Nuevo vídeo de compras, tercera entrega de esta sección que es últimas adquisiciones y en el vídeo de hoy pues la verdad que viene muy cargado de títulos porque entre todo lo que he comprado de salida más todo lo que me ha ido llegando de empresas tipo Limited Run, Super Rare Games pues la verdad que la lista es bastante extensa así que no me voy a entretener mucho en hablar de cada uno de los títulos porque al final el vídeo no lo quiero eternizar y nada, sin más dilación, meto intro y empezamos y empezamos con uno de los grandes exclusivos de Sony para este año un juego que salió en su día en digital pero hasta hace relativamente poco no ha llegado su versión en físico estoy hablando de Kena Bridge of Spirit un juego que recientemente he finalizado y que en el vídeo de juegos completados en noviembre pues un poco os explicaba que me había parecido seguimos con un juego de Play 4 en este caso un título indie que salió en 2019 y que bueno en su momento pues fue recibido con grandes críticas se llevó bastantes premios en los Games Awards un RPG muy particular, estoy hablando de This Collision, The Final Cut esta versión para Play 4 pero que también incluye un upgrade gratuito a Playstation 5 así que bueno, un título que esperaba muchísimo jugar y me esperaba que estuviera en formato físico y aquí lo tenemos y vamos con los títulos de Nintendo Switch y empezamos con Astria Ascending un JRPG que se desarrolla en scroll lateral que destaca por un apartado visual muy muy chulo la verdad que llama muchísimo la atención y sí que es cierto que las últimas críticas que he leído tampoco lo ponen muy bien pero bueno, al final como todo, hay que probarlo y cada uno que salga sus propias conclusiones así que aquí tenéis este Astria Ascending y al siguiente le tenía muchas ganas un título que se ha ido retrasando este 2021 en varias ocasiones y que por fin tenemos aquí este Doki Doki Literature Club Plus una visual novel que hablan maravillas y que por fin pues llega a traducir a nuestro idioma o sea, al final lo tenemos con subtítulos en español y la verdad que es de agradecer a mí el género de las aventuras gráficas barra visual novel me encanta pero sí que es cierto que no todos los juegos llegan un poco traducidos y doblados y la verdad que para mí eso es un hándicap en este caso este Doki Doki pues llega en nuestro idioma y la verdad que una excusa perfecta para jugarlo porque hablan, como digo, maravillas seguimos con Switch, con este EFI Galance Edition un título que recuerda a los plataformas 3D míticos de la época de los 90 y bueno, la verdad que a mí ese tipo de propuestas pues me llama mucho la atención y siempre que salen al mercado pues intento estar un poco al tanto y hacerme con ellas porque ya te digo, al final son juegos que me divierten mucho y este EFI pues tiene bastante buena pinta y el siguiente juego también ha ido sufriendo retrasos a lo largo de este 2021 pero bueno, ya lo tenemos aquí estoy hablando de Okinawa Rise distribuido por la editora francesa Pixel Heart normalmente los juegos de esta editora suelen ser de tiradas cortas y de ahí que intente pues compraros de lanzamiento y bueno, este Okinawa Rise es un beat em up un beat em up muy arcade con un pixel art muy chulo y que por lo que he podido leer en varios análisis y críticas pues la verdad que lo pintan muy bien dicen que es muy divertido y bueno, que vicia mucho y la verdad que habrá que darle una oportunidad y los siguientes dos juegos de Switch han sido los dos grandes lanzamientos para la híbrida para el mes de noviembre el primero de ellos es Pokémon Diamante Brillante el remake de los juegos aparecidos en DS bueno, yo me hice con la edición que venían con los dos juegos y la Steelbook aunque Perla Revolucionante al final era para un amigo y yo me he quedado con este Diamante Brillante y nada, en breve lo voy a empezar lo voy a empezar en breve porque le tengo muchas ganas pero bueno, todavía tenía juegos por jugar y me he querido esperar un poquito y al siguiente sí que llevo dándole unos días bastante caña estoy hablando de esta joya del JRPG desarrollada por Atlus Shin Megami Tensei V y bueno, de momento lo que he jugado pues me está encantando y para mí, ya lo he dicho en alguna ocasión es uno de los tapados del año creo que ha salido sin hacer mucho ruido pero ojito que estamos hablando de Atlus estamos hablando de Shin Megami y esta entrega pinta que va a ser una de las mejores de toda la franquicia como decía al principio del vídeo en esta ocasión se me han juntado pues muchos títulos que mostraros ya que me han ido llegando pues varios juegos de empresas tipo Limited Run o Super Rare Games en este caso voy a empezar a comentaros un poco y a enseñaros los videojuegos de Limited Run como es este Doom de Classic Collection este recopilatorio que incluye pues Doom 1, Doom 2 y Doom 3 seguimos con Limited Run y los dos siguientes títulos la verdad que tenía muchas ganas de que me llegaran pero bueno, al final comprar este tipo de webs pues conlleva eso, que los juegos tardan en llegarte a casa pero bueno, ya tengo aquí No More Heroes, el primero y también No More Heroes 2 con estas dos entregas pues ya tengo un poco la franquicia al completo en mi querida Switch con estas dos primeras entregas que aparecieron en Wii No More Heroes 3, que es un juego de este año 2021 y también el spin-off Travis Strikes Again así que nada, la franquicia del genio suda 51 al completo en mi querida híbrida y el último juego que tengo que enseñaros de Limited Run es otra visual novel en este caso The House Infata Morgata y bueno, este juego es una visual novel muy especial que bueno, ha sido aclamada a nivel de crítica y digo lo de especial porque bueno si miramos un poco los mejores juegos valorados para Switch y Metacritic pues esta visual novel The House Infata Morgana pues empata en lo más alto con todo un Breath of the Wild y con Super Mario Odyssey tiene un 97 en Metacritic así que bueno, es indicativo de que estamos ante una joyaza una lástima que no venga doblada al español traducida al español pero bueno, aún así una maravilla que seguro que es un auténtico juegazo y el siguiente juego está distribuido por la editora americana Special Racer Games una editora que trabaja de forma muy estrecha con Devolver Digital así que eso es sinónimo de calidad y en este caso pues el juego el publisher es Devolver Digital y es Ape Out un juego de acción donde controlamos a un gorila que debe escapar un poco de su jaula dicen que es genial que es muy adictivo es un juego cortito y la verdad que en cuanto le encuentre un hueco lo voy a empezar porque le tengo muchas ganas volvemos a cambiar de editora en este caso es Strictly Limited Games una editora alemana que está muy enfocada pues en juegos de corte muy retro en este caso os te enseño Pressure Overdrive un shoot'em up muy frenético muy loco que dicen que es muy muy adictivo y bueno en cuanto lo dicho al final el backlog es infinito en esto de juegos pendientes pero bueno al final le encontraré hueco y lo disfrutaré seguro y el siguiente título ya es el último que os vengo a mostrar hoy también cambiamos un poco de editora en este caso Super Rare Games una editora británica muy enfocada en juegos de tirada limitada para Nintendo Switch el juego en cuestión es Dog Wall un plataformas 2D con un desarrollo a lo metroidvania y que está muy inspirado en la época a nivel visual en la época de Nintendo de los 8 bits y que también a nivel de crítica pues ha sido muy bien recibido y todo el mundo habla maravillas y hasta aquí el vídeo de últimas adquisiciones como veis en la última parte he hecho un repaso a títulos de tirada limitada de webs tipo Limited Rare o Super Rare Games y en ese sentido pues tengo pensado traeros un vídeo en un futuro bastante cercano pues hablando un poco de estas editoras de cómo funcionan de cómo funcionan estas tiradas limitadas cómo se puede comprar en ellas y bueno creo que es una parte interesante dentro de lo que es el mundillo del coleccionismo y nada me gustaría que me dejara ahí puestas impresiones en la cajita de comentarios un buen like que os agradezco un montón y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos contenido de Triple Indie nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!